Amigo ayuda, ya no pusiste bien tu recompensa, nada más pusiste Curse of the Werewolf, ya estás, ya estás Pero creo que ahí no se pueden comprar bonos 2448, ¿vale gente? Esto es lo que vale para la predicción, 2448, ayúdenme a cruzar esos deditos ¿Cómo va Push Gaming? Hasta ahorita mal, va mal, va mal la verdad Va mal Por lo menos, no, no me gusta que siempre se vaya al último, no me gusta ¿Has jugado fútbol? ¿En dónde? ¿A quién realmente? ¿Realmente aquí? ¿O en las slots? Por favor, Fat Bunker, bien, 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 bien Fútbol 22, hoy no, hoy no, hoy no hemos jugado fútbol 20-22 No me des tiros muertos, por favor, lo que sea menos tiros muertos, lo que sea menos tiros muertos Nada más dos Wiles, nada más dos Wiles Bien, ahí está uno, lo malo que me lo pone hasta el último, no me gusta eso Está apagado el guatón culiao, todavía no, todavía no está apagando nada Perfecto, 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 sale un por dos El multi es bueno gente, el multi es bueno, estamos en buena posición, quedan muchos tiros Cuatro, digo, tres y explota Tres y explota, eh gente, puede pagar Puede pagar la Fat Bunker Tres Wiles, tres Wiles, tres Wiles, tres Wiles, dos Wiles, ¿no? Dos Wiles, dos Wiles, ¿cuántos tiros? Cinco tiros He tenido que venir yo, Diddle Dian Vamos a ver si se puede o no se puede, gente, ¿vamos bien encaminados? Ojalá salga un Wile en uno de estos tiros Suelta ese Wile, por favor Suelta ese Wile Me merezco decir tiros en la fútbol, Diddle Dian Suelta un Wile, si suelta un Wile se va a poner bien emocionante porque nos faltaría solo un Wile Pero creo que está apagando, creo que está apagando Uf Bien, 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 bien Ya sacamos Profit, ya sacamos Profit Gente, se sacó Profit Push Gaming Gordito, te quiero, gordito, te quiero, amigo, gordito Nos baiteó con estos tres Wiles, ¿eh? Tremendos pagos, tremendos pagos, gente, lo hicimos Uf Uf Puedes decirle, guatón colado, si se le dice, mi país dice, pichulón